Yo te decía que la actividad de la Facultad de Ontología eran varios concursos, mira, había un concurso de relato, había otro de fotografía, de pintura, de dibujo y de cómic. Eran las categorías que además tenían subcategorías divididas en edades, estudiantes de enseñanza básica, media, educación superior y personas de distintos puntos del país participaron de este concurso que está enmarcado este año en el aniversario de la carrera de odontología que cumple 30 años en la Universidad de la Frontera y además en el aniversario desde que se transformó en facultad que llega a la década, 10 años desde que existe la Facultad de Odontología como tal en la Universidad de la Frontera. ¿De qué se trataba este concurso? ¿Cómo funcionaba? La directora de vinculación con el medio de la Facultad de Odontología Yanina Álvarez nos aclara ese aspecto. Escuchemos. Se realizaron cinco concursos en el marco del aniversario de los 30 años de la carrera de odontología y 10 años de la Facultad de Odontología. Estos concursos engloban distintas áreas de las artes, tanto en concursos de fotografía, de dibujo, de cómics, de relatos también. Así que todo esto es una temática similar en relación a la salud oral, a los mensajes positivos para el cuidado de la salud y la visión de la odontología que tengan las personas respecto a este tema. Personas de distintas partes del país pudieron participar en los diversos concursos, llegando a mucha gente. Todo esto para promover la salud oral que era el fin fundamental de este tipo de iniciativas que organiza la Facultad de Odontología. Escuchemos nuevamente a la directora de vinculación con el medio, Yanina Álvarez, quien nos explica cómo funcionaban en ese sentido estos concursos. Estos concursos, debido a la conmemoración de este aniversario, fueron abiertos a la comunidad, la mayoría. Por ejemplo, los que eran dirigidos a odontología eran principalmente para, en otras ocasiones, para estudiantes de la carrera, pero en esta oportunidad se amplió a estudiantes de odontología de distintas universidades de Chile. Entonces podían participar todas las universidades de Chile que dictan la carrera de odontología, en el concurso de fotografía y el de cómics principalmente. Y en cuanto a los concursos de dibujo, el de dibujo al cuidado de salud bucal, ese siempre ha sido para estudiantes de la región de la Araucanía. Y mientras tanto el de relato es para toda la comunidad mayor de 18 años con residencia en Chile. La participación que se hace abierta y que apunta a todo el territorio nacional en algo inédito en este tipo de concursos que organiza la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Ahora tenemos que escuchar a las participantes, cuál fue la intención de participar en primer lugar, cómo lo disfrutaron, cómo se sintieron en este concurso. Escuchemos a algunas de las ganadoras que tuvo esta competencia y también conversaron con nosotros. Sí, me parece súper bien la verdad porque al final estamos implementando un poco el tema de la promoción y prevención en salud oral. Al final, fuera de todo, de que sea un concurso, lo que nos interesa en el fondo es un poco involucrar en general a todos al cuidado de la salud oral, ya sea por otros medios que no sean solo por medio del dentista, sino que también por medio de algo más dinámico, más entretenido, como los dibujos, los cuentos, las fotografías. Entonces así la gente se va incorporando más al mundo de la odontología odontal, que es un poquito a veces mirado con miedo y en verdad no es tan horrible como se ve la verdad. Sí, bueno, todavía no descarto odontología, pero me parece una opción maravillosa que nos den esta oportunidad, ya que para la gente que nos gusta pintar, nunca está de más este tipo de actividades. Y bueno, creo que eso. Una buena iniciativa, Patricio, que surge en la Facultad de Odontología promoviendo el cuidado de la salud oral. En este año de aniversario de la carrera, son 30 años que cumple la carrera de la Universidad de la Frontera, además 10 años desde que es facultad y había que festejarlo con todo. Así que este concurso que tuvo su jornada de cierre el día de hoy en el aula magna institucional y que permitió ver distintas historias. Ahí podíamos ver algunas imágenes, Patricio, de la calidad de los dibujos, de los cómics y de los trabajos que se realizaron en medio de esta iniciativa que, como de siempre las entrevistadas, permite ver la otra cara, ver la importancia de la salud oral, pero de una forma algo más relajada, porque hay mucha gente que teme ir al dentista para entender la importancia que tiene el cuidado de nuestro cliente. Sí, sin duda, como tú dices, una forma más lúdica de mirar la odontología, de mirar particularmente el trabajo que realizan los dentistas con sus pacientes. Entonces, sí, evidentemente una forma más lúdica, sobre todo acercar de alguna manera esta acción de salud a las niñas, a los niños, para ir de alguna manera también perdiéndole el miedo a la visita al dentista, pero la visita al dentista es como parte, digamos, del trabajo en salud oral que debemos hacer con nosotros mismos, pero también con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no, Carlos? De hecho, nosotros hemos mostrado en diversas ocasiones el trabajo que se realiza en esa materia desde la Facultad de Odontología. Están los monitores, que están enfocados principalmente en adultos mayores, este tipo de concursos. Entonces, el entender que la salud oral abarca hartas cosas, hartas responsabilidades que tenemos que tener todas las personas. Entonces, es importante que se contribuya de esa forma a la comunidad desde la Universidad de la Frontera y es algo que se hace todos los años desde la Facultad de Odontología. Bien, pues, Carlos Hernández en la cobertura periodística, Carlos Morales en la Cámara. Muchísimas gracias, muchachos, por el despacho. Que estén muy bien. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.